Bueno, durante el año 2020 la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación recibimos 114 denuncias por extorsión aquí en Barranquilla. Durante este año, en el año 2021, llevamos 105 denuncias por extorsión, es decir, menos 9 denuncias con respecto al año pasado, lo que indica una reducción del 8%. De esas 105 denuncias que nosotros hemos recibido, 84 se las dieron a Policía Nacional para investigarlas y las 11 restantes se las entregaron a Gábla Militar. De las 84 investigaciones que nosotros tenemos, 75 dieron un resultado positivo, es decir, fueron unas investigaciones exitosas, lo que generó la captura de 120 delincuentes dedicados a la extorsión y se desvertebraron 7 estructuras, inclusive unas carcelarias. Sí, bueno, dentro de las estructuras que se lograron desarticular, pertenecen a los costeños, pertenecen a los papalocos y al clan del Golfo. Entre esas, yo la recomendación que le hago a la ciudadanía es precisamente, nosotros tenemos una campaña que es Yo no pago, yo denuncio, y pues allí en esta campaña les queremos decir a la ciudadanía que hay total reserva, hay discreción y hay resultados, como los pueden ver dentro de la actividad operativa que viene desarrollando la Policía Nacional. Policía Nacional Es un honor ser policía.